en el gran san salvador exactamente sobre una de las avenidas más importantes ya que ésta atraviesan san salvador de sur a norte nos encontramos volando nuestro dron sobre la 25 avenida norte donde se encuentra uno de los proyectos más grandes que se están ejecutando dentro del perímetro del centro histórico la construcción de lo que será el nuevo hospital rosales se encuentra exactamente entre la 25 avenida norte la primera calle poniente y la calle arce la última actualización la hicimos el 3 de septiembre y a esta fecha 15 de octubre han pasado exactamente un mes con 12 días desde esa última actualización así que en esta ocasión veremos los avances que ha tenido a este proyecto destinado para el sector salud en beneficio de los salvadoreños así que bienvenidos sean a una nueva actualización más la construcción de este nuevo anexo del hospital rosales ha sido uno de los más esperados a lo largo de todos estos años ya que como muchos saben entre algunos problemas que el salvador ha tenido con respecto a diferentes temas de gran importancia para la población salvadoreña la temática de la salud ha sido incluida dentro de estos temas que de una u otra manera han afectado al salvador es por eso que con el nuevo mandato a su vez ejecutando diferentes proyectos a nivel nacional entre ellos dos de los hospitales que ayudarán a desahogar un poco el flujo hospitalario en el sector central y norte de san salvador el nuevo hospital rosales que será construido con una inversión de 61 millones de dólares según lo informó el presidente de la república nayib bukele quien el día jueves 15 de junio del 2023 colocó la primera piedra de su edificación y es importante resaltar que esta inversión no se está haciendo de préstamo sino que son 100% fondos propios del gobierno del salvador y tampoco se ha contratado otra empresa para ejecutar el trabajo sino que ha sido la misma empresa don o dirección de obras municipales junto con personal de fase de confianza que se encuentran trabajando tanto de día como de noche para poder levantar las paredes de este nuevo vital este nuevo hospital está siendo construido en el terreno donde antes existió un anexo del hospital de maternidad que fue demolido en el 2019 y a su vez exactamente entre este terreno y el hospital de maternidad se encontraba la plaza de la salud que de igual manera está siendo utilizado para dicha construcción hasta el momento se ejecutan trabajos de armaduría para columnas del tercer nivel 10 metros de alto las imponentes columnas perimetrales que se están construyendo al mismo tiempo ascensores y colado de piso en sótano número 2 también se puede ver que ya van colando concreto en algunas secciones que hasta el momento son más o menos más de mil metros cúbicos según me lo especificó uno de los trabajadores de lo que será el nivel 3 en su totalidad también se puede ver que ya van colocando concreto en algunas secciones que hasta el momento son más de mil metros cúbicos de lo que será el tercer nivel según la información que nos brindó uno de los trabajadores de la obra que a su vez se le va dando espacio para su endurecimiento para ganar aún más resistencia es importante recordar que todo esto se está haciendo a pura mano de obra salvadoreña este nuevo hospital se construye en un terreno de trece mil ciento cuarenta y ocho metros cuadrados y se está diseñando para que sea un edificio de cuatro niveles y dos sótanos cada nivel estará dedicado a diferentes servicios médicos y áreas de atención este nuevo hospital rosales traerá numerosos beneficios para la comunidad salvadoreña y aquí te diré algunos de los más destacados infraestructura de calidad eso significa que los pacientes recibirán atención en instalaciones modernas y dignas lo que mejorará la experiencia de los usuarios hablando de servicios especializados ofrecerá servicios avanzados como rehabilitación pulmonar procedimientos maxi los faciales cirugía plástica cardiología nefrología y hematología en eficiencia energética será la primera instalación en el país con certificación es lo que significa que se construirá con materiales que ahorren al menos un 20 por ciento de energía y agua y hablando con respecto a accesibilidad mejorará el acceso a servicios de salud de alta calidad para más salvadoreños especialmente en áreas donde antes no estaban disponibles y hablando de una renovación total recordemos que ya hay un antiguo hospital rosales y este pasaría a ser un anexo a ese mismo así que se podría decir que por continuidad será una renovación completa del hospital histórico que en general ha estado en funcionamiento durante más de 100 años y otro dato muy importante de mencionar es que cada uno de estos proyectos generan miles de empleos a nivel nacional estos beneficios representan un gran avance en la mejora del sistema de salud pública en el salvador tomando en cuenta que será una infraestructura que destacará en su diseño arquitectónico en el equipamiento y tecnología en cada área y por ser amigable con el medio ambiente pero cuéntanos tú que opinas de esta nueva construcción y de todos los beneficios de los que hemos mencionado para nosotros es muy importante tus opiniones y puedes dejarla en la cajita de comentarios quiero agradecerte si has llegado hasta estos minutos del vídeo y pedirte de favor que no te vayas sin dejar ese dedito hacia arriba y si eres nuevo en el canal y no te has suscrito eres bienvenido desde ya después de este vídeo puedes ir a ver nuestra variedad de contenido que tenemos en el canal por el momento yo me quedo hasta aquí con esta actualización gracias a todos por esa fiel sintonía y será hasta un próximo vídeo te despide su servidor yo soy j esto es típico blog y esto ha sido un vídeo más nos vemos a la próxima bendiciones y y y Gracias por ver el video.